¿Qué es lo que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión? El comentario ponderado, bien, de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedi, un servidor en Punto de la Desma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el mundo. ¿Cómo te sientes? Bien y pico. Ah, muy bien. Ya se me quitó la rosquera o se me está quitando. Y eso me hace sentir bien porque... ¿Subiste el cristal? Lo aumenté, ¿no? Totalmente, pero... Sigue aumentando la mañana, toda esa contaminación del río se ama. El frío, el frío, el frío. Porque por la mañana es cuando se supone que el ambiente está menos contaminado. El río se ama siempre a las 24 horas. Sí, pero por la mañana está menos contaminado porque hay menos... Las industrias están apagadas. Llévate de eso. Los vehículos no están... Entonces, se supone que a la mañana... Llévate de eso. ¿Aire fresco? Llévate de eso. Naturales. Bueno, felicitarle como siempre en estos tiempos de Navidad y muy especialmente para la gente que almuerza en este momento y para los que vienen. En unos instantes, ha de producirse su almuerzo. Por demás decir que el tránsito cada vez está más difícil y que las vías que son más transitables están peores y hay una recomendación que cuando usted vaya a algún evento, si le es posible irse en taxi, es mejor que aguantar horas y horas en las avenidas y además lo que tiene que gastar. Si le es posible y es un evento, no sea un trabajo formal, acude al taxi siempre que pueda ser. Mira, quiero decirte, Leo, que yo tenía mucho tiempo que no me llamaba tanta gente para felicitarnos por el comentario que hicimos ayer con respecto a manos arrugadas. Mucha gente oyó los comentarios y se identificó con nosotros y se ha sentido indignado, como lo sentíamos nosotros en el día de ayer, por ese abuso que se cometió. Porque la verdad es que el Estado Dominicano no tiene la capacidad de proteger adecuadamente a la sociedad dominicana, especialmente a los sectores vulnerables, como es la niñez, como son las personas con discapacidad y como son los adultos mayores. Y para rematar, cuando aparece alguna institución que tiene esa vocación, que tiene esa sensibilidad de apoyar a la gente, en este caso a los adultos mayores, y que de repente, de golpe y porrazo, le quiten un 57% de su presupuesto, la verdad que ese es un abuso. Y mucha gente, yo estoy sorprendido de todas las personas que me han escrito, incluso en esta mañana, haciendo una diligencia, una persona en la calle me paró y me habló de eso. Así que yo creo que el Estado Dominicano, el gobierno, debe de recapacitar con esa decisión desacertada, y el territorio inhumana, que cometió con esa ONG. Te voy a hacer un relato y es que como tú sabes que compartimos esta información en las redes, en el WhatsApp, las reacciones que se produjeron ayer frente a la multiplicación que hicimos vía WhatsApp, la he tenido incluso de gente que vive en el exterior. preocupadísimos sobre el particular, incluso gente que estuvo en la dirección de pensiones esta semana y que vio como que algunas quejas de gente anciana de que no le estaban saliendo los recursos. Entonces, a mí me llegó, cuando tú hacías relato ahora, un tema que fue de las degradaciones que se produjo con el Imperio Romano y que fue explicando el desasosiego que generó con la caída del Imperio Romano. Y fue que llegó un momento que la gente del poder tenía ya tanta satisfacción que comían en exceso, reglutaban y volvían a comer, y hubo un desorden social, incluso esto también en las relaciones de poder. Y a mí lo que me sorprende, que una entidad como Manos Arrugada, olvidándonos del nombre, pero muy pendiente también el nombre, Daniel Paulino, que tiene un reconocimiento y de alguna manera una publicidad que es tan nacional, que incluso tiene un mensaje en estos medios de comunicación. Y entonces, ubicada justamente la casa de atención para los ancianos, es en la zona colonial. Y justamente este año, el gobierno tiene un programa masivo, porque es un programa que es proselitista, evidentemente, comedores económicos. Y yo he visto que en programas de televisión, incluso de gente allegada, le han hecho cuchumil brindis de almuerzo, con todo, completo. Y va a haber un programa también para en los pueblos y en los barrios hacer brindis. De manera que es extraño que con todo el dispendio, más los dos millones de tarjetas, incluso el presidente se reunió con junta de vecinos y destinó 50 mil bonos, más todas las ayudas que el plan social tiene y dispone para lo que se refiere a esta iniciativa, que no estamos hablando de para quién lo dirige, sino a quién le llegue de manera tan organizada. Y ayer decía justamente Guido Gómez, del plan que se había planteado el presidente Abinader, de que repartir las ayudas entre las iglesias y los centros sociales. Entonces, me da, me extraña y me preocupa que con las funciones tan urbanas, y tan para reconocer esta iniciativa. Y no estamos hablando de una atención o desatención a quien dirige el proyecto, estamos hablando de a quiénes van esas ayudas y cómo lo comparten. De manera que es preocupante, y ojalá, como estamos a tiempo, basta una línea, una llamadita a comedores económicos, plan social, y de repente, de repente tenemos toda esa gente con una respuesta distinta. Y qué pena que esto se produce, eso habla de algún descontrol en la planificación gubernamental. Así es. Porque recursos hay de eso. ¿Y qué es lo que está pasando con el ministro de la Vivienda? Bueno, los orígenes, los orígenes. Aquí, en la opinión pública, podrán endulzar y generar todas las condiciones positivas. En primer lugar, el capital de la república está para los que tienen capital. El Banco Central tenía lo que es el canódromo, para que tú veas el ejercicio de la política, y para que tú veas cómo se producen las cosas. El Banco Central era propietario de esos terrenos. A través de esas financieras y grupos que fallan en este país. Ahora, ¿quiénes se enteran de lo que está ahí y de lo que están? Los dueños del dinero. El ministro de la Vivienda es un hombre de la empresa privada, de altos capitales. Y es de las personas más llegadas al presidente. ¿Y qué deseo es que le ha dado, de repente, al sector empresarial de estar en los cargos políticos? No, de repente, porque fíjate que la publicación de ventas hizo en el 17. No, no, yo lo que te digo, yo lo que te digo. ¿Por qué es que, de repente, ahora todos los empresarios quieren ocupar puestos políticos? Bueno, por la naturaleza de esta gestión, el ministro de la Vivienda de los Hombres de Alta Confianza, él y otros, hay como dos o tres ejecutivos, que son de la gente de cercana y gente del capital. Incluso para ese ministro, la versión en que se le había prometido obras públicas, y como no se le cumplió con obras públicas, se le convirtió a la dirección del INVI, que era un asunto tercera, es un ministerio. Entonces, ahí lo tenemos, construyendo casas, le entregaron los hospitales, le entregaron los visores, y en estos días apareció hasta con temas de asfalto, que se supone que le corresponde obras públicas. Bueno, entonces, en su tiempo, él estuvo licitando, y justamente en la gestión, y hay que recordar que el presidente Abinader publicó los decretos de manera anticipada, antes de agosto, todo el mundo sabía para dónde iba. Y en esas, líderes del poder, el Banco Central, lo decretó y entonces, si tú notas, porque el gobernador del Banco Central, que puede ser muy habilidoso y tiene mucha naturaleza, yo siento que después de la gestión de Danilo, él se volvió un hombre electorero. Y bueno, entonces resulta que ya en el ejercicio, prácticamente, la compañía, y óyeme bien, el dueño de prácticamente, se dice 98 tanto por ciento, pero digamos más del 75 por ciento, entonces se deliga y diga que hablen con el gerente, ¿qué va a hacer el gerente? Esto es dueño. Y no hay disparo. Pero resulta que el canódromo, y tú que eres de aquí, de la capital, ese lugar pudo ser muy bien cierto, para el gobierno, plantearse, aunque fuera, hiciera un acuerdo con el Banco Central, sea de compra o lo que fuera, tomarlo y tomar política para que agilicen el tránsito. En esa zona no está el canódromo, porque eso tiene que ver con la Colombia y con las proyecciones por ahí. Entonces, en vez de el gobierno poder tomar una decisión que desahogue tránsito, que genere un ambiente positivo, no, ahora nosotros vamos a tener ahí un residencial, de la empresa de la que yo no tengo el nombre, pero yo soy el dueño. Y tú sabes cómo el poder tiene nombres. Para los ricos, para ti, si tú no pagas un impuesto, tú te vas viendo. Pero para los ricos es una ilusión. Entonces, hay todo un discurso. Al fin y al cabo, el poder se queda. Y ahí no vamos a tener a la sociedad civil pidiendo transparencia. Entonces, resulta que el metro le sale alrededor de menos de dos mil pesos. Muy barato. Pero ya tú sabes cómo van a ser esas residencias. Muy barato. Ahora al cliente le van a salir cariños. Porque por eso, ahora suren esos cuestionamientos. Porque si usted está negociando con el Estado, y usted es empresario, y amigo del presidente, tenga la delicadeza de no ser funcionario. Pero yo no sé cuál es el ánimo. Porque la vida empresarial y sus negocios son mucho más felices. Ahora que desde el poder se toman decisiones que pesan para toda la vida. Con todos los riesgos. Si tú coges el roster de empresarios del presidente, Nenei Cabrera, todo el mundo, desde la designación ha habido cuestionamientos. Nenei Cabrera, aunque él tenga a su hijo, el dueño de la que hace la limpieza, la compañía que hace la limpieza en Santiago. La que maneja la basura. Era aquel hijo de él. Como en el caso del que era ministro de la presidencia, aquel no era él, pero el hijo de él era el que estaba con las cárceles. Y tú coges ese cuadro económico, está definiendo la naturaleza gubernamental. Ahora, en vez de eso... Y un impresionante número, un impresionante número de iniciativas del gobierno que muchos han caído por la presión social de todo el fideicomiso, propuestas de reforma fiscal que son regresivas, y así por el estilo. Pero tú te imaginas, si a Nenei lo ponen al frente de los centros urbanos para los proyectos justamente de basura, y él es dueño de una empresa en Santiago. Sí. Y fíjate todas las publicaciones que terminaron haciéndose, con todo, y luego de los disparos, que busquen un mecanismo para instruirlo. Pero a Nenei le pidió la renuncia. Supuestamente renunció para diciembre, la versión de que eso es efectivo hoy, pero... Pero hay diferentes versiones. Lo primero es que no se sabe si es verdad o es mentira que renunció. Pero parece que sí. Pero entonces, ha renunciado porque el presidente se la pidió, la renuncia, por los escándalos de los reportajes de investigación que le hicieron. El tema de la pintura y las cosas. Pero también que va a renunciar porque el presidente lo cataloga un buen gerente y como el chulo ha dado pie con un bolado, en el Ministerio de Interior y Policía quieren hacer un cambio. Mandar al chulo para el golpe y a Nenei para... Pero eso no es una entidad privada, eso podría hacerse ahora en tal caso. Y el cuestionamiento que la gente hace no es ese. Es cómo se maneja en la transparencia. Y cómo es... Bueno, estoy hablando de diferentes versiones. Sí, yo sé. La primera es que fue por... Un silencio. Hay otra versión. Hay un silencio. Mira, una que supuestamente por los escándalos de corrupción la van a sacar. Otra es para hacer un cambio de posiciones. Nenei a Interior y Policía y el Chu a Propel. Podría ser. Y la tercera es que él le había dicho al presidente que él iba a estar en el cargo hasta cierto tiempo. Y ya el tiempo se agotó. Pero, por cierto, ¿no viste la publicidad que había de él que era electorera que incluso se mencionaba el primero que el presidente? Una publicidad que... Ah, pues el presidente se incomodó por eso. No, no. Es que esos temas se manejan de manera... Presidente. De manera prudente. Tiene que estar primero en todas las... Sí, pero no fue por eso. Ahí hay acuerdos previos. Y de verdad lo que pasa es que eso no se maneja con la transparencia necesaria porque el mundo empresarial es la gente que hizo las altas cooperaciones. Por ejemplo, ¿tú no te extrañas que Peralta nadie lo llama? ¿Y cuáles son las versiones de gente del mismo PRM que supuestamente tuvo un aporte de Peralta en la campaña? No, y que supuestamente ahora es que está ganando cuarto. Ah, bien. Ahora es que a ese grupo de Peralta... Bueno, de Danilo que en cabeza... Resulta que se pidió que el Ministerio Administrativo de la Presidencia llevara esos documentos... ¿Cómo se llama? ¿El ministro de Hacienda? ¿El ex? Sí, sí, de Hacienda. Dalton... El Guerrero. Donald Guerrero. Donald Guerrero. ¿Di que eso se va a quedar así? Bueno, porque de que Donald Guerrero también hizo aporte importante y de que hay en eso una serie de vínculos de gente del poder que también sería arrastrado. Y el empresariado tampoco le interesa. Al sector empresarial y... ¿Tú no te acuerdas una visita...? Y también al sector empresarial cercano al presidente. ¿Tú no te acuerdas una visita que hicieron los banqueros a la Procuradora General a la Procuradora General de la República? Una visita anterior y entonces... Con todos los datos porque lo que se ha publicado ahí no hay juego. Y hay un hijo de Milo Guerrero que dice que el dinero que ese hombre manejaba es extraordinario con todo lo que tenía que ver ahí en ese Ministerio de Hacienda. Que por cierto hay una discusión digamos jurídico-política en el sentido de que tú sabes que surgió el rumor de que luego del encuentro casual entre Danilo Medina y Luis Sabinader en la funeraria en ocasión de la muerte de la madre de Temito Clementaz ese fue como un encuentro de demostración de buena voluntad de que estaban dispuestos a negociar. Y bueno Danilo lo que pide es que en algún momento le retiren el nunca más que está estipulado en la Constitución de la República y también que le dejen tranquilo a su gente. en materia jurídica en materia legal los hermanos que están presos y de los que faltaron los expedientes que están como es el caso de Dona Guerrero y otros que supuestamente hay a cambio de que Danilo lo apoye con la reelección. incluso creó suficacia cuando Valentín renunció porque se entiende que es una forma de ir debilitando las posibilidades de Abel Martínez y al mismo tiempo debilitar las posibilidades de fortalecimiento de la fuerza del pueblo o de que haya incluso un acuerdo sólido entre el PLD y la fuerza del pueblo para juntos enfrentar al gobierno y lo que se sumaría luego de ese mensaje de una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Bueno mira lo primero es que en materia de la duración el Ministerio Público Entonces lo que te quiero decir es que muchos piensan o muchos alegan especialmente abogados que saben de eso que no que lo que se ha hecho jurídicamente es lo que establece la normativa jurídica otros entienden que el Ministerio Público actuó en los últimos meses con desdén y eso permitió entonces que los jueces se vieran compelidos a emitir esas decisiones que les suavizan la medida la medida a los a los imputados o sea estaban presos o lo mandaron para su casa al que tenía grillete se lo quitaron al que tenía prisión domiciliaria se la quitaron o sea le facilitaron o le suavizaron las medidas a todos y se entiende que eso puede ser una una parte del compromiso asumido yo te quiero referir que en materia del tiempo y la medida de cohesión parece que el Ministerio Público no logró coordinar ahora donde me da sospecha no quiso coordinar pero en detalle donde me da sospecha que la hermana del presidente me dieron la excusa porque el grillete le molestaba y no la dejaba dormir dije que se la disparaba pero vean acá si usted tiene 18 meses sin poder dormir te muere ese año y medio no es verdad ni 6 meses sin poder dormir y además ahora que viene a dar la queja porque lo hubiese dado antes porque lo primero que ella le molestaba es que el policía estaba al frente del presupuesto porque a lo mejor el grillete que ella tiene entonces ahí en materia del caso de ella me da sospecha y hay otros familiares el grillete oye Leo el grillete que ella tiene estaba de allá ahora por lo que se lo cambie pero hay detalles yo no voy a dar nombre pero hay otros familiares que si se investigara no había forma porque fue rudimentaria grosera agresiva pero el poder y el dinero se juntan ahora yo siento que el PLD va rumbo a ser simple y sencillamente otro partido bisagra porque primera vez la historia que yo veo que se les va mira posiblemente el domingo se va otra cantidad importante de dirigentes importantes del PLD pero mientras se están yendo los dirigentes importantes los diputados los senadores miembros del comité político regidores presidentes de base entonces se van dirigentes importantes pero entran por otro lado 20 mil que esto es como una como un fenómeno ya no están pidiendo la sesión un fenómeno político como como extraño y vení que apareció una encuesta hasta que ayer pero ya eso lo podemos hablar en la próxima el único partido que se va creciendo no no en la encuesta que se publicó ayer le lleva puntos al presidente Abinader ah aparece otra perdón porque apareció otra ah no sabía ah bueno vamos a la pausa que se va creciendo ayer